Sí, esto dentro de un marco de políticas de capacitación y de generación de empleo que el municipio se trazó desde el inicio de nuestra gestión y a través de la plataforma política que elaboramos en el 2010, una forma de incentivar, de calificar a la gente que se capacita para la mano de obra calificada y dentro de los proyectos de microemprendedores y de programas vinculados con la capacitación y formación de trabajadores. Así que agradecerle al profesor Bueno porque ha sido una de las personas que desde el inicio de la gestión ha formado gente y que hoy salen al mercado laboral con un aval, con una certificación oficial porque esto también se vinculó con el Ministerio de Educación de la provincia como para que este título que se le entrega les garantice a las personas que contratan la mano de obra que son gasistas, matriculados oficialmente y que bueno, eso les da una característica muy particular. El municipio ha dado la posibilidad a través de la Casa del Sol y a través de las gestiones que hizo Luis en su momento de que estos cursos se puedan facilitar a la gente a través de una inscripción que se realizó, se pueda generar este tipo de certificado y que en el transcurso de unos meses la gente adquiera el conocimiento práctico para después desempeñar una tarea que en Bolsón ahora hay una demanda porque bueno, en base al crecimiento, en base a que hay nuevos barrios, la gente requiere mayor servicio en este aspecto. ¿Y cuántas personas han sumado a este curso inicial? Fueron 14 los que pudieron terminar porque fue bastante larga la capacitación dado la cantidad de horas que se podía hacer por mes. Entonces el proyecto fue el año antepasado, se inició en marzo, iniciamos en octubre, así que tuvimos varias etapas para iniciar. Fue una inscripción de más o menos 400 chicos de distintas edades, o sea, mayores, hasta que se eligió, digamos, por la capacitación que tenían, tenía que ser secundario y todos esos requisitos que tiene Enargas para este tipo de curso. Y bueno, los que quedaron, digamos, fueron 14 por distintos motivos, algunos abandonaron porque ya personas mayores por ahí tienen que ir a trabajar a otro lado. Pero gracias al municipio que tuvo la valentía, porque es un curso bastante largo, de apoyar, digamos, ese tipo de emprendimiento. Y también la gestión de Luis, que fue el último tramo para conseguir la val ministerial, Ministerio de Educación, fue fundamental. Y bueno, ahora tenemos ya el certificado en las manos como para entregar a estos muchachos y tengan la posibilidad de hacer, digamos, su trabajo con más valor, digamos. Con seguridad, ¿no? Pueden firmar planos, pueden proyectar, pueden asesorar a otros, inclusive cuando haya otro curso ya pueden ser capacitadores de otros cursos.